Muy buenos días, el día de hoy, jueves 22 de septiembre, la Dirección Nacional de Vialegra y Transporte mediante la Unidad de Patria y Carretera realiza lo que es limpieza y liberación de un carril que se encontraba obstruido debido a un derrumbe. Esto se suscitó en el kilómetro 151, sector de Pito Solo, por lo que también se le recomienda a la ciudadanía en general tomar todas las precauciones al momento de transitar este eje carretero, ya que en este sector se frecuentan muchos derrumbes. Así garantizamos un poco la seguridad de todos los transitantes de esta carretera. Nosotros somos la Unidad de Patria y Carretera garantizando la seguridad de nuestro pueblo.